Recién estamos comenzando y hay una lucha espectacular, Rubén. Realmente es espectacular, Cacho. Esto de Tito Retavijaya también haciendo taco y punta. Con el taco en el freno y con la punta en el acelerador. Y mirá al gurí Omar Martínez por afuera. Recordamos el comentario, ¿no? Los autos de turismo carretera pueden doblar hoy por algún lado extraño hace muy pocas carreras. De acuerdo, el gurí aprovechó para pasar por afuera. Ahí vienen los punteros, van a cumplir tres vueltas. Tres giros de carrera, cuatro. Cuatro giros de carrera cumplen ahora. Cuatro vueltas y todo sigue peleado en cada una de las posiciones. Tito que mira para delante, que mira para atrás, que dobla. Hacia la izquierda ahora para doblar en la S, para tratar de mantener el ritmo. El gurí Martínez que se viene para delante, que lo quiere pasar al Tano Pernilla. Se le puso al costado. Mientras ahí viene el flaco muy cerca de Patita. También Arvino tocó, tocó la parte externa un poquito para abrirse. Para hacer un radio muy perfecto. Para evitar que se le acerque demasiado el flaco Traverso cuando una máquina se va a boxe. La de Tito del Conte. Sí, dale. Hasta ahora no hay recargos en la alargada de la final. Además abandona Raúl Petri. Para el auto de Tito Rueda Vizcayi. Luego viene Fineski. Y luego Cocho López. Ya salieron estas máquinas de la zona de la Chicano de Ascari. La recta opuesta para los autos. Ahí van. Toca la parte externa el Tano Pernilla. Que quiere seguirle el ritmo a gurí. El gurí que avanza y se escapa. Que se va acercando a los punteros. Se manda a Tito Rueda Vizcayi por afuera. Lo quiere pasar al Tano Pernilla. Ahí están doblando los dos apareados. El Tano que mantiene el lugar. Y que acelera de esta manera. Van a cumplir otra vuelta a la quinta. El quinto circuito de esta carrera.